Hablamos ahora de medios, concretamente de unas declaraciones muy salidas de tono del periodista Germán Terch en su informativo de Telemadrid, Diario de la Noche. Y decimos que nos han parecido unas palabras desafortunadas porque no se espera que el director de un programa informativo se exprese de esta manera. Vamos a verlo. Y les aseguro que si yo pudiera matar a 15 o 20 miembros de Al-Qaeda por liberar a nuestros tres compatriotas, lo haría sin la menor duda. ¿Quién quiere matar 20 terroristas? ¿Qué ha pasado? ¿Que Germán Terch ha dejado el periodismo y se ha apuntado a la legión? Pues cuidado que se empieza a comatar a 20 y se termina bombardeando países. Que es la forma perfecta de fabricar terroristas que luego tienes que matar. Bueno, es una forma de tener a Germán Terch entretenido a fin de cuentas. ¿Y quién va a presentar el informativo? ¡La cabra! Seguro que hace un periodismo más responsable. Solo con comerse los guiones de Germán Terch ya haría un servicio público. Y les aseguro que si yo pudiera matar a 15 o 20 pacifistas que prefieren morir a matar, lo haría sin la menor duda. Y les aseguro que si yo pudiera matar a 15 o 20 ministros por algo de dinero, lo haría sin la menor duda. Y les aseguro que si yo pudiera matar a Zapatero por dólares en efectivo, lo haría sin la menor duda. Y les aseguro que si yo pudiera matar a 15 o 20 menores de 25 años, lo haría sin la menor duda. Gracias. 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 Gracias.